Y nada, estoy un poco nervioso porque es el primer día pero tengo muchas ganas porque llevo mucho tiempo queriendo llegar aquí, así que nada, con ilusión y ganas. Lo primero que quiero dejar son todas las cosas, comer algo y que me den toda la información. El primer día pues yo creo que va a ser todo orientación, información que nos den los materiales, pero aquí estoy, para darlo todo. Sí, siempre estar nerviosa con incertidumbre de si me va a gustar, si voy a ser capaz, pero bueno, con muchas ganas y vamos, para adelante con todo. 18. Acabo recibiendo el uniforme, es mucha ilusión, muchas ganas de ponérmelo. Me encuentro en el segundo día y aporto el uniforme. Un uniforme de faena. Estamos empezando con esta formación para saludar y claro, como tenemos diferentes uniformes, lo mismo que el de civil, que el deportivo, entonces tenemos que hacerlo de otra manera. Es muy fácil, pero bueno, vamos a conocerlo en medio. Aspirantes a militares de tropa profesional del segundo ciclo del año 2023. Muy buenos días a todos y bienvenidos a los recién llegados. Y quiero por ello daros la enhorabuena y felicitaros por la valiente decisión que habéis tomado de servir a España, vistiendo el uniforme del ejército de tierra. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!